La lluvia que caerá llegar Un arco iris que dará Con su luz color a este lugar Y este amor florecerá Ya no va a esperar Solo a ti corresponderá Cada escena donde estabas tú Mil recuerdos que mi corazón guardó Estos momentos junto a ti No se van a oír Creo que yo ya lo entiendo mejor Solo porque estabas tú Incluso este mar La luz puede bañar Y se transformará Nuestras penas no durarán Mañana su risa será Mil estrellas mirando están Su luz nos protegerá Esperan, yo sé que tu vez No dejarán, que se irán No dejarán, que se irán Solo como estarán No dejarán, que se irán No dejarán, que se irá No dejarán, que se irán